¿Cómo se hace la invitación a participar de este congreso de educación? Siempre me parece muy valioso que nos encontremos los docentes y me gustaría que la sociedad viera esto que está ocurriendo y que nos juntamos a pensar juntos, a reflexionar, a estudiar, a ver cómo hacemos crecer lo que hacemos cotidianamente a las escuelas. Quisiera trabajar en esta disertación en torno al aporte que hace la escuela a la construcción de ciudadanía. Vieron que la palabra ciudadanía en los últimos tiempos aparece en todos los diseños curriculares y en las carteleras escolares y muchas veces queda bien para ganar discursos. Siempre valores, ciudadanía y ética quedan bien para terminar algún discurso. Y acá hay una cuestión ética y todos aplauden y ya estamos. Pero cuando nos metemos en estas categorías a veces son más difíciles de desentrañar y tenemos que meternos adentro de ellas para poder pensar de qué se trata. La palabra ciudadanía viene del latín, de kiwitas, de la ciudad, del imperio romano y está emparentada etimológicamente con la palabra política que viene de la polis griega. La ciudadanía viene de la ciudad latina, la polis de la ciudad griega. Sin embargo, ciudadanía parece que es algo que hay en las escuelas y política es algo que mejor dejamos de lado. Como si pudiéramos pensar en una ciudadanía sin política. En realidad cuando hablamos de construir ciudadanía estamos hablando de la educación política. Porque efectivamente la escuela ha sido una herramienta de la modernidad para educar al soberano, para educar políticamente a las poblaciones. Uno podría pensar que la ciudadanía es una condición y que la política es una praxis, el conjunto de quehaceres que se espera realicen los ciudadanos. Y si nos remontamos a la larga historia de la humanidad siempre ha habido algún tipo de educación política. Porque la educación política tiene al menos dos puntos de vista desde los cuales asentarse. Por un lado el punto de vista de los que gobiernan, de los estados o de los jefes que proponen una educación política para hacer que los pueblos sean gobernables. Y cuando me refiero a que en la larga historia de la humanidad ha habido educación política es porque mucho antes de que hubiera escuelas había dispositivos en las comunidades originarias que apuntaban a esta construcción de ciudadanía. Básicamente los dos dispositivos ancestrales son la guerra y la fiesta. La guerra que establece un nosotros que nos diferenciamos y nos enfrentamos a los otros y que precisamente porque estamos enfrentados nos unimos para poder atacar o para poder defendernos y porque llevamos adelante un proyecto colectivo de lucha contra otro nos vamos cohesionando como sociedad. Y el otro dispositivo es la fiesta. No centrada en el enfrentamiento con otros sino en el reconocimiento mutuo. Los que estamos invitados a la fiesta somos los miembros de la comunidad. Y así como los pueblos más antiguos se reunían para comer el fruto de la casa de un mamut y en las largas festicholas tenían que consumir eso que tenían como casa en muy poco tiempo. La fiesta es un dispositivo que lograba la identidad de los diferentes miembros de la comunidad en torno al festejo, en torno al encuentro. La modernidad pensó un dispositivo específico que es la escuela. Pero antes de eso también hubo en la conquista de América otros dispositivos asociados a la catequesis a la imposición de ciertos rituales y cierta construcción de autoridad asociando la iglesia con el Estado. Y ya en el Estado Nacional en torno a la frase de Sarmiento hay que educar al soberano la escuela asumió fundamentalmente un rol en la educación política así como parte de la disputa entre Sarmiento y Alberti era cuál iba a ser el foco del discurso que teníamos que llevar adelante en las escuelas y Alberti abogaba más por una educación económica una educación para el trabajo Sarmiento propuso fuertemente la idea de que hay que educar al soberano. La frase completa era un poquito más larga en una carta de Amitre dice un pueblo bruto, un pueblo ignorante va a volver a votar a Rosas entonces hay que educar al soberano la consecuencia es para que nos vote a nosotros. Pensemos también que en ese tiempo la ciudadanía que esperaba la constitución era una ciudadanía muy acotada. El siglo XIX la Argentina se puede dividir en dos grandes mitades una primera mitad que es la de la revolución y las guerras se disuelve el orden colonial y hay una larga serie de guerras las guerras de independencia, las guerras civiles con lo cual la mayor parte de la población estaba armada con una pistola, con un facón y se dirimían los pleitos de manera directa. En la segunda mitad del siglo XIX a partir de que una constitución logra estabilizarse y empieza a establecer un orden institucional en la letra se va siendo necesario establecer ese orden institucional en la subjetividad de la población y entonces el sistema educativo surge al amparo de esa necesidad de instituir la norma en la sociedad. La constitución tenía pocas expectativas de participación social pensemos que cuando definimos democracia decimos que en la democracia el pueblo gobierna sin embargo la constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna salvo en todo caso a través de sus representantes pero que quede claro que el pueblo no delibera mucho ni gobierna mucho sino en todo caso que elige a otros que son los que saben hacerlo. Entonces esa ciudadanía es una ciudadanía muy acotada muy restringida muy de poca monta y en esa clave aparecen los primeros lemas de educación ciudadana en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. La escuela se ocupó en primer lugar de civilizar a los bárbaros es decir hacer que los hijos de los bárbaros brutos, salvajes, ignorantes, gauchos y paisanos fueran niños civilizados al modo europeo el lema sarmientino por excelencia hacia fines del siglo XIX hay otro lema de educación política que es asimilar al extranjero así como se traía la cultura del norte de Europa y del norte de América llegaban también grandes contingentes de extranjeros y entonces la generación que dio origen al pensamiento nacionalista empezó a pensar en cómo asimilar al extranjero para que el hijo de napolitano fuera se sintiera argentino y esa generación tomó como lema asimilar al extranjero y generó los dispositivos que todavía hoy tenemos en las escuelas de construcción de una identidad a través de rituales básicamente fuerte presencia de las banderas los símbolos patrios las fiestas patrióticas las efemérides y ese recorrido cíclico a la manera catequística por un calendario litúrgico patriótico que son las fiestas escolares todos los años repetidas como para que esa historia ese relato vuelva a recrearse cada año el tercer lema de aquellos tiempos en las primeras décadas del siglo XX es normalizar al diferente es decir la escuela que asumía cierta neutralidad en el terreno religioso se erigía como patrona del ámbito de lo moral y entonces decía para ser parte del mismo país no hace falta que creamos todos en el mismo Dios pero sí que tengamos todos la misma moral y la escuela empieza a ofrecer orientaciones acerca de cómo debe ser un varón cómo debe ser una mujer cómo es la familia bien constituida y los textos de la primera mitad del siglo XX bajan línea fuertemente sobre los modos de vida desde lo que el Estado concebía y difundía a través de las escuelas la asistencia social y la salud pública lo que nosotros nos preguntamos hoy es cuál es la educación política que tenemos por delante y también nos sirve pensar el otro punto de vista de la educación política decía que un punto de vista es el que tienen los gobiernos que plantean que hay que hacer gobernables a los pueblos pero desde el punto de vista de los sujetos también la educación política es conseguir las herramientas que nos permitan el ejercicio del propio poder conseguir las herramientas que nos permitan hacernos cargo de la acción política la escuela es el espacio donde se reúnen estos dos intereses el interés de los gobiernos el interés de los sujetos y en el espacio público del aula nos pensamos y nos discutimos acerca de qué tipo de sociedad estamos construyendo por un lado es cierto que la escuela se hace para consolidar establecer y garantizar la continuidad del orden social tal como está pero al mismo tiempo la escuela es un espacio de una oportunidad para pensar en qué mundo queremos vivir y para que cada uno piense qué proyecto quiere llevar a cabo en esta sociedad en este mundo desde el punto de vista del sujeto la educación política implica reconocer el propio deseo el propio interés y construir herramientas para poder llevarlos adelante dentro de la vida colectiva dice Carlos Cuyen que la escuela es espacio público de construcción de lo público y eso significa que cuando un chico ingresa a la escuela un chico una chica la salita de tres de cuatro cuando ingresa a su escolaridad de la mano de la mamá del papá o de algún familiar a cargo con quien se encuentra no es con la segunda mamá sino con el primer agente público que es su docente y en el espacio público de la sala o del aula va a empezar a construir las primeras representaciones acerca de qué es lo mío qué es lo tuyo qué es lo ajeno qué es lo compartido en qué sentido somos iguales en qué sentido somos diferentes qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo ahí estamos tenemos uno de los reflejos de que somos libres decía Sartre estamos condenados a ser libres la libertad es algo inherente al ser humano pero hay otra aproximación al concepto que es aquellos pensadores que piensan en libertad como una conquista es que podemos llegar a ser libres si trabajamos para ello estoy pensando por ejemplo en el pensamiento de Foucault que entiende la ética como práctica de libertad y entiende la ética como el cuidado de sí mismo qué significa esto que todos nosotros estamos fuertemente impactados moldeados por discursos del Estado de las tradiciones de la sociedad de los medios de publicación del mercado y ser libre significa poder reconocer y entender el propio deseo el propio interés en el medio de esa trama que nos va llevando para un lado y para otro decía Foucault podemos ser libres no es que somos libres de hecho y entonces uno pensando en esta idea de que somos libres porque no tenemos instintos claros y podemos ser libres y aprendemos a cuidar de nosotros mismos nos vamos a aproximar la cuestión de cómo se fue la libertad de la educación y la libertad de la educación ha tenido sobre todo en los años 80 en el tiempo de la salida de la dictadura un contrapunto fuerte con la autoridad en los discursos anti autoritarios de la transición democrática pensábamos que una escuela más libre era una escuela donde la autoridad era menor que había como una una suma cero a mayor libertad menos autoridad a menor autoridad mayor libertad y creo que unos cuantos años después de esa transición democrática podemos empezar a replantear esa relación porque en realidad la autoridad no nos hace menos libres la autoridad ofrece herramientas para aprender a ejercer el propio poder la autoridad del adulto es para el niño un espacio de protección un espacio de cuidado que le permite ejercer su libertad en un ámbito aportado en un ámbito de protección en un ámbito de orientación que seguramente se irá ampliando la manera que la libertad se vaya haciendo más posible estamos en una sociedad donde no hay falta de autoridad sino en todo caso exceso de autoridades en disputa sobre cada una de las cuestiones de las que queremos decidir no hay una voz autorizada sino múltiples voces que muchas veces se contraponen y el trabajo de la escuela es ayudar a detentar que autoridad nos ofrece mejores orientaciones para poder ejercer nuestra libertad como adultos tampoco nos resulta sencillo ejercer la autoridad decía Margaret Bennett a fines de los años 60 en una famosa conferencia acerca de la relación de los jóvenes con la sociedad adulta que hay tres tipos de sociedades hacia ella hay sociedades prefigurativas ecofigurativas y postfigurativas las sociedades prefigurativas son aquellas a las cuales un adulto sabe cómo será la vida de sus hijos y de sus nietos porque será bastante parecida a la que él vivió y entonces como adulto tiene un saber una experiencia que le permitirá orientar la crianza de los niños porque eso es lo que le va a servir para su vida adulta en la historia de la humanidad eso ha sido el 99% de la relación entre las generaciones una relación de ancianos que sabe cómo orientar con autoridad la vida de las nuevas relaciones Mert establece también una definición de las sociedades cofigurativas que son aquellas en las cuales adultos y niños al mismo tiempo se enfrentan con una situación novedosa una situación para la cual no están preparados la diferencia es que el adulto tiene en su mochila algunas experiencias que no son iguales que las que tienen frente le pueden ayudar a generar una mejor respuesta frente a lo nuevo el ejemplo que ella da es la Joaquín de los Carlos la situación novedosa radicalmente novedosa que significó el exterminio de millones de personas durante la segunda guerra mundial y los adultos no sabían qué respuesta dar pero tenían en su experiencia un abanico de opciones que les permitían dar mejores respuestas a la realidad y ella en 1969 postula una sociedad postfigurativa donde dice podría llegar a haber una sociedad en el futuro en la que el peso de la experiencia al revés dificulte poder enfrentar la novedad sea tan radical la novedad que tener demasiada experiencia en la mochila nos dificulte poder entender eso nuevo y en esa situación los niños están en mejores condiciones de enfrentar lo nuevo que aquellos que tienen más experiencia me parece interesante ubicar la fecha porque se han pasado casi 50 años desde el momento y estamos enfrentando un estado de cosas en las cuales efectivamente a veces los adultos nos sentimos con una experiencia que nos pesa a la hora de resolver problemas pensemos por ejemplo lo que nos pasa con la tecnología generalmente cuando no tiene problemas con el celular o con la tablet le pregunta a su hijo cómo se resuelve esto y siempre recuerdo la escena cuando le acompañé a mi mamá al cajero automático por primera vez yo le decía a mi mamá petra acá petra acá petra acá y yo me decía mamá un momento dejame que lea todo dejame que lea todo significa que se va armando una cola larga del cajero después de estar esperando a que la señora termine de resolver las cosas ¿dónde atendió ella a decir dejame que lea todo? en la escuela la escuela le decía primero hay que leer todo y después elegir la opción que crees entonces la experiencia estaba dificultando en ese caso el poder defenderse la novedad no es fácil ejercer la autoridad como adultos en la sociedad actual porque no tenemos la menor idea de cómo será el destino de nuestros hijos y nuestros nietos si hay algo que hemos aprendido es que no conocemos nada del futuro y que cuanto más suponemos que sabemos del futuro más vulnerables nos ponemos porque no tenemos modo de dominarlo cuando yo iba a la escuela soy de la generación que todavía tenía la libreta de ahorro y nos decían que si uno no se compraba ninguna colación al recreo y compraba una estantilla y ahorraba iba a tener un futuro venturoso y nos leían la fábula de la hormiga y la cigarra y la hormiga que ahorraba todo el verano por el viernes la cigarra y tocaba la hormiga y cuando se llevaba el frío la cigarra le entraba a la puerta y la hormiga no la abría que durra la hormiga siempre pienso que no le costaba nada pero bueno nos enseñaban todo eso diciembre del 2001 la argentina fue el éxito de las cigarras de la hormiga o sea el que más había ahorrado más pareció los cimronazos de diciembre del 2001 entonces no sabemos cómo será el futuro y eso hace que sea difícil construir autoridad pero al mismo tiempo la autoridad es necesaria los chicos pueden conquistar su libertad si tienen la guía de un adulto no que tienen la certeza de lo que ocurrirá el futuro pero tienen convicciones acerca de cómo quiere que sea y desde esas convicciones orienta cuida acompaña ofrece herramientas para el ejercicio de la libertad y para que vayan avanzando en esa conquista de la autonomía al mismo tiempo pensemos que a veces se contraponen libertad y reglas como si no pudiéramos ser libres si hay reglas que nos coartan nos oprimen nos dejan ser libres cuando lo propio de la libertad en medio de la sociedad es que sea una libertad reglada las reglas no son algo que nos impide ser libres sino son lo que nos permiten jugar con otros no son las reglas de juego el trabajo es construir las reglas que permitan el ejercicio de la libertad no eliminar las reglas sino invitar a quienes están aprendiendo la libertad a participar en la deliberación acerca de cuál es la regla más justa que nos permita ejercer nuestras libertades articuladas en la vida comunitaria digo esto porque no es que vamos a jugar mejor al fútbol si quitamos las reglas si no hay más límites en la cancha si se puede tocar con la mano si se puede patear al otro digo las reglas son las que posibilitan el juego también a veces las que nos hacen sufrir porque la regla dice que los partidos se ganan cuando la pelota entra cuando uno patea un montón de veces y no entra en este caso también siempre que hablo de las reglas muchos colegas me dicen si nosotros trabajamos mucho de las reglas porque la primera semana en la área preguntamos a los chicos que reglas proponen ustedes para la escuela para el aula para la sala yo digo que es verdad pero cuando uno pasa por las diferentes salas de la escuela y encuentra las mismas normas pegadas a la cartelera tiene derecho a sospechar que hubo cierto malijazo para que los chicos dijeran lo que la maestra ya tenía planificada de antemano entonces se había planificado cuando uno levanta la mano y dice al que joroba lo pateamos de todos nosotros no eso no cuando otro dice para hablar levantamos la mano muy bien escúchame lo que dijo Josecito y esa la nota en el papel de la agencia yo creo que ahí hay un falso contrato polímico con los chicos porque ellos saben que está todo previsto y hacemos como que los invitamos a participar cuando en verdad no nos invitamos a participar ¿por qué hacemos eso? porque a veces nos cuesta como autoridad decirles chicos cuando ustedes se ingresan acá hay ciertas reglas que ya existen que son las reglas del pueblo tenemos que poder ejercer esa autoridad cuando uno se anota en un club de batio la persona que se anota le dice ¿y vos qué reglamento proponés para el club? usted dice el reglamento es este y una vez que uno está dentro del club después de un tiempo pregunta ¿en qué asamblea puedo discutir el club de 17 porque no estoy de acuerdo? es decir uno tiene que transitar la vida interna de la institución para poder poner a crítica las reglas que han existido para la prioridad no está mal que un docente en los primeros días de clase diga a los chicos miren estas son las reglas que hemos construido cuando un chico se ingrese a la escuela y el maestro dice ¿qué reglas te opone? los chicos tienen derecho a pensar no tienen nada pensado no hubo capacitación no hubo reunión de febrero de personal de verdad tenemos que ofrecerles las reglas y cuando invitamos a pensar qué reglas quieren decidir tiene que ser algo que efectivamente deleguemos en ellos es decir la participación en la institución de las reglas justas solo tiene sentido cuando vamos a acertar lo que ellos decidan doy un ejemplo en algunos jardines se pueden llevar juguetes y en otros no en algunos se lleva sus juguetes para compartir en otros todos los juegan con sus juguetes en algunos se lleva juguetes un día a la semana el otro cualquier día ¿pueden los chicos de la salita de 3 o de 4 discutir qué vamos a hacer con los juguetes en esta sala? sí siempre y cuando aceptemos lo que ellos decidan le digamos mismo vamos a discutir la regla y de acá a dos semanas la evaluamos a ver si funciona o no funciona en general cuando uno aprende a formular reglas los chicos son muy restrictivos todo es obligatorio todo está penalizado todo está prohibido a la semana le dicen la madre y la cena podemos cambiar la regla porque es espantosa bueno dijimos dos semanas y después ya revisamos y eso va a permitir que vayamos aprendiendo a construir la regla justa y nos va a permitir en la primaria también discutir las reglas de la biblioteca de la aula las reglas de la biblioteca de la escuela las normas de diferentes espacios del patio y nos va a permitir discutir en la escuela secundaria también en el reglamento de la escuela porque ya estamos adentro y podemos preguntar cómo se discute este artículo que ya estaba mandando entonces me parece que la autoridad se construye si los adultos nos hacemos cargo que en la incertidumbre también tenemos la responsabilidad de seguir ofreciendo una guía una orientación un señalamiento no porque estemos seguros de que eso va a ser útil en el futuro pero estamos convencidos de que eso es bueno para esos chicos hoy y que desde aquí y ahora es útil que ellos tengan esa orientación que es fruto de nuestra experiencia y porque sabemos también que que aprendan a ser libres significa invitarlos a pensar por sí mismos las reglas y a deliberarlas también en este contrapunto con el adulto que los acompaña y los cuida en segundo lugar es decir la primera de los desafíos en torno a la diversidad la diversidad es fruto de la libertad humana porque somos libres somos diferentes porque somos diferentes vamos construyendo diferentes creencias diferentes estilos de vida diferentes tradiciones culturales diferentes elecciones la diversidad expresa la riqueza de la vida humana la diversidad es una conquista de la sociedad humana lo digo porque en general la escuela se ha diseñado y se ha pensado para la homogeneidad estamos acostumbrados a creer que un grupo es mejor cuanto más homogéneo es en marzo nos encontramos con un colega en la sala de maestros y decimos que está en tu grupo lindo porque tiene parejito y el tuyo no muy parejo lo tendré que emparejar con lo cual la escuela empieza a trabajar en ese hecho de otro punto de cortar cabezas de cortar bien para emparejar y que salga la fábrica de chorizo nuestros dispositivos institucionales y didácticos no fueron pensados sobre la base de la diferencia enriquece la vida grupal y no tenemos una respuesta clara acerca de cómo debe ser una escuela que de verdad reconozca y valore la universidad no simplemente que la tolere porque tolerar es bueno no es insoportable yo voy a decir bueno lo tolido a él que es tan diferente y tan insoportable digo eso nos pone en un lugar de poder siempre tolera y tiene poder al otro que es el pobre diferente es raro de lo que se trata de entender que la universidad nos enriquece y que las diferencias forman parte de la riqueza de la vida social cuanto más diferentes somos más potentes el grupo y eso implica que tenemos por delante el desafío de construir una didáctica de la diferencia una pedagogía de la diferencia donde no se trata de establecer homogeneidad sino de articular esas diferencias en un proyecto común y también se trata de entender cuáles son las diversidades legítimas e ilegítimas decía antes que la escuela creció en Argentina sobre la base de un modelo homogeneizador que le decía tener una moral única para el mismo país en ese debate entre liberales católicos a fines del siglo XIX los liberales decían podemos ser parte del mismo país aunque no creamos todos el mismo Dios si todos tenemos la misma moral y eso llegó adelante la idea de que hay una única moral un único modo de ser varón un único modo de ser mujer un único modo de configurar una familia creo que la crisis de ese modelo se da también el proceso de transición democrática donde empezamos a demandar como sociedad el derecho a la diferencia no es que hoy hay familias infuncionales familias inestables familias diversas no eran menos diversas las familias del 1900 cuando uno escarga un poquito la historia de las familias había una gran cantidad de travestis transexuales invertidos como se llamaba en esa época familias inestables decimos cuán estable la familia de Edo Perón que le dije a los señores que tenía una familia en el campo de toda la ciudad y había muchos de una familia en el campo de toda la ciudad cuán estable la familia de Edo Perón que no se sabía en donde nació el hijo de quien era o de Perón que no se sabía el hijo de quien era cuando uno escarga un poquito en esas historias ve que las familias no eran una cosa tan parecida al libro del texto sino que precisamente el libro del texto instauraba una familia única allí donde había del otro lado demostrado una enorme diversidad y esa enorme diversidad de grupos familiares y esa enorme diversidad de estilos de vida de tradiciones culturales aflora en la transición democrática diciendo yo tengo derecho a ser diferente y tengo derecho que la escuela no evalúe si mis hijos son hijos de padres separados o no los que me acompañan de la edad recordarán que en los años 60 70 el hijo de padres separados tenía sobre su cabeza la espada de Amocles porque no este es hijo de padres separados eso explica por qué no aprende matemáticas eso explica todos los problemas de su vida nunca entendí que relacionaría la separación de los padres de matemáticas pero parecía que esto de padres separados era un camino de vida en el ámbito público y eso es también que muchas podrías ocultar en la escuela lo que estaba pasando por esa dentro del hogar digo esto porque a veces nos pasa que cuando escarbamos la historia de nuestras propias familias encontramos una enorme diversidad pero cuando nos ponemos el borracholvo de dos entes decimos qué barbaridad estas familias qué diversas que son si uno tiene dudas sobre la propia familia hay que tirar la lengua de las tías viejas y los mayores cuando cuentan de verdad esas historias que no todos saben porque una cosa es el relato del abuelo de la sobremesa del domingo y cuenta la idea de la ética de los dioses yo vine con una mano otra y otra delante y me esfuerzo a él y otra cosa es lo que farfulla la abuela cuando daba los platos se encuentra el otro acocado que no siempre es tan prolífico tan heroico tan armado entonces hemos empezado a reclamar del estado que reconozca la diversidad y que implica un corrimiento de la línea la escuela no tiene legitimidad para decirle al otro cómo debe ser un varón cómo debe ser una mujer cómo debe ser una familia del otro lado hay legitimidad de las familias para tener su propia selección su estilo de vida sus tradiciones culturales la escuela que antes perseguía que hablaba en gallego o en italiano o en cualquiera de los dialectos de Italia que perseguía a los que hablaban guaraní o que hablaban quechua o no tiene legitimidad para perseguir a nadie porque tenga otra tradición cultural hemos perdido creo yo y hemos conquistado que la escuela no tenga legitimidad así como tampoco tiene eficacia para exponer un criterio cultural no es la escuela en lugar de decirle al otro cómo debe ser feliz porque ninguno de nosotros tiene herramientas para decirle cómo va a ser feliz si es la escuela el espacio donde se encuentran los diferentes y pueden enriquecerse de las diferencias la escuela es el espacio del pluralismo donde la pluralidad de voces puede ayudar a que cada uno reconozca que su elección su tradición cultural su situación personal está en diálogo con otros a los que les pasan cosas parecidas y diferentes que creen en cosas parecidas y diferentes porque tenemos diferencias podemos valorar mejor lo que somos lo que sentimos lo que elegimos frente a otros que son siempre y eligen cosas diferentes la escuela es el espacio de encuentro con el otro y eso es lo más rico que tiene en contraste con la crianza doméstica que es una crianza medianamente homogénea una crianza de hombre y los que han tenido cierta altura de vida mantiene una vida particular que no nos sorprenda si los chicos llegan a la escuela y se encuentran con una diversidad que nos descoloca o no saben cómo llevarla a la escuela porque ese es el espacio de la escuela la escuela es el espacio de encuentro con el que es radicalmente otro y eso es lo más rico de la escuela no una escuela que es neutra ante la diferencia sino una escuela que es pluralista que admite las diferentes voces y que las enriquece desde la enseñanza al mismo tiempo es una escuela que está preocupada por los derechos del niño niñas y adolescentes por los derechos humanos y también entiende que no toda universidad es víctima no es que por no se comen unas cosas o se comen otras unos ven de una manera otros ven de otra otros ven a necesitas otros no algunos no estoy pensando en una escuela que señale con el dedo y que le diga todo lo que está mal pero sí que esté atenta allí donde hay niños cuyos derechos son vulnerados porque la escuela es un espacio donde detectar esa vulneración de derechos un chico que es maltratado en la casa si llega a la escuela y no encuentra ningún docente que pueda acompañarlo sostenerlo y orientarlo en eso recibe un segundo maltrato que es el del Estado que no está viendo lo que le está pasando me parece que es impactante lo que pasó hace poquito en Uruguay de esta pareja de chicas que se filmaron para poder explicarles al resto de la sociedad que una estaba sufriendo abuso del padre de la otra pero nos toca de cerca sabemos que esto ocurre estamos acostumbrados a pensar son problemas de la intimidad de otro creo que los docentes tenemos que hacernos cargo de establecer esa vara históricamente hicimos lo contrario nos metíamos en la vida privada para ver con quién se acostaba la madre de los chicos pero los derechos humanos nos pasaban por el costado tenemos que invertir las prioridades si nos preocupan los derechos de los niños no tenemos legitimidad para evaluar quién anda con quién y cuáles son sus elecciones en la vida el desafío de la diversidad es poder pensar en una escuela donde salgamos de la mera tolerancia y empecemos a reconocer y a valorar que somos diferentes en los chicos y también entre los docentes muchas veces también en marzo las directoras se preguntan ¿y qué tal tu equipo docente? bien porque pensamos todos igual y el tuyo no porque tenemos gente muy distinta cuando en un equipo docente todos piensan igual estamos fritos ¿por qué alguien ha dejado de pensar? si pensamos pensamos diferente porque efectivamente la diferencia nos enriquece y nos ayuda a pensar cuando los equipos docentes se encuentra una maestra ya a punto de jubilarse y una de las que recién se recibe que vienen con aritos a las cejas a la lengua que vienen a la escuela en ojotas y se miran de reojo ahí podemos pensar o bien la solución es una escalera y que parezca un accidente o bien no habrá algo que podamos aprender unos de otros en esa situación porque esa maestra vieja que se está por jubilar es más joven que Mick Jagger y pasó por los años 60 y pasó por los años 70 de la Argentina y ha tenido un proyecto de vida que llevó adelante y quizás nos tiene para decir un montón de cosas valiosas esos chicos tienen mucho hambre de diferente naturaleza y necesitan ser alimentados de diferentes maneras a veces se dice que la etimología de la palabra alumno es carente de luz y es una falsa etimología alumno viene de almer que significa que recibe alimento entonces no estamos muy alejados de los programas de que la escuela se come se come muchas cosas comida en algunos casos y también conocimiento la escuela no puede resolver la desigualdad social así como nosotros podemos intervenir directamente la libertad directamente en el reconocimiento de las diferencias no tenemos una manera de operar directamente sobre las desigualdades pero sí es cierto que podemos trabajar colateralmente sobre ellas y que hay algunas cosas las que ofrecemos que pueden contribuir a que la sociedad sea climáticamente menos desiguala cuando nosotros enseñamos ofrecemos bienes sociales importantes como son los conocimientos que es la escuela y también a veces hemos atravesado la discusión acerca de si la escuela debe incluir o debe ser una escuela excelente es uno de los debates que en los últimos 20 años aparece fuertemente en diferentes niveles particularmente en la escuela secundaria o somos una escuela inclusiva y entonces todos vienen acá o somos una escuela excelente y entonces son los cuantos quedan afuera yo creo que es una falsa dicotomía absolutamente una escuela solo es excelente si es inclusiva y solo es inclusiva si es excelente porque ser excelente seleccionando a los buenos alumnos y dejando fuera todo lo que no aprende no significa demasiado esfuerzo no hace falta ser una escuela excelente para que aprenda lo que no tiene ninguna dificultad la escuela excelente es la que lo enseña la que tiene más dificultades para aprender y ser inclusivo al costo de que los chicos estén acá adentro pero no reciban ningún conocimiento y que no pueden hacer nada pero lo que reciben no es incluirlos es tenerlo como en un talpón para que duren unos cuantos años dentro de la escuela la escuela es inclusiva se ofrece conocimiento se ofrece oportunidades para pensar y para crecer dentro de la escuela entonces solo una escuela inclusiva es excelente y solo una escuela excelente es inclusiva discutir cómo logramos compatibilizar esto es nuestro desafío jerárquico y pedagógico porque no es sencillo todos los dispositivos institucionales de la escuela secundaria fueron pensados para seleccionar lo que no funciona se queda afuera la escuela fue pensada para seleccionar lo que puede te llevaste una materia y te llevaste dos te llevaste tres listo al piste al darte otra escuela que te reciba tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que los chicos reciban conocimiento de escuela y efectivamente se incluyan a través del conocimiento siempre digo que algunos años atrás cuando una maestra de primer grado de la escuela primaria de 30 alumnos mandaba 25 exámenes sus colegas los directores los padres decían pero vos que hiciste todo el año para que de 30 alumnos 25 se hagan examen porque algo va a ser tu trabajo si 25 se hagan examen pero al mismo tiempo si una profesora de matemática de primer año de la secundaria si de 30 alumnos manda 25 exámenes más de uno en su globito de pensamiento dice ah esa es una buena profesora porque no cualquiera prueba los directores los padres los colegas valora al que deja gente afuera en primer año de la secundaria y a la inversa si de 30 alumnos la profesora de matemática dice todos aprobaron la sospecha es una chanta aprobó a todos nos sospecha que bien que les enseñó para que todos se hagan aprobado eso ayuda a las culturas institucionales que tenemos que remover para poder pensar en la escuela secundaria que ahora es obligatoria masiva y que necesitamos que siga siendo excelente e inclusiva y esto implica pensar que el doctor trabaja para que todos puedan aprender y que todos puedan seguir adelante por el proceso educativo quien selecciona o predice está produciendo desigualdad quien dice este chico con la familia que viene no tiene sentido que siga o este con cómo ve el vestido más vale que va a ir dando el camino ese es factor de desigualdad dentro de la escuela siempre digo que tenemos que tener en cuenta que no todos en la escuela trabajamos en la misma dirección pensar en la educación política significa que en cada hora de la escuela hay gente que está trabajando con convicciones diferentes y muchos de nuestros propios colegas piensan que se quedan con los dedos que están destinados a fracasar están haciendo bien su trabajo nuestro trabajo es ponernos a discutir con ellos y todos tienen derecho a pasar por la escuela a aprender y a seguir toda la trayectoria formativa en cuarto lugar quisiera hablar de los desafíos en torno de la solidaridad porque la solidaridad también es un valor presente y fuertemente nombrado en las escuelas quizá no tanto como la diversidad pero en general nuestros dispositivos institucionales no fueron pensados para ser solidarios más bien estamos en las escuelas todos trabajando en grupo pero cada uno con su carpeta con su libro tapándolo para que el otro nos entere lo que hice copiarse ese mayor pecado de la obra en la escuela y al mismo tiempo en la sala de maestros cada uno lleva su proyecto y lo tapa no vaya a ser que el otro haga lo mismo y se busque igual que yo no tenemos una escuela que esté pensada para ser solidaria para poder construir proyectos colectivos nos ponemos juntos para que cada uno lleve adelante su proyecto individual y entonces tenizada la solidaridad significa empezar a develar cuáles son los mecanismos que dentro de la escuela nos podrían llevar a efectivamente vivir en grupo y poder interactuar con otros y poder construir proyectos colectivos esto es fundamental porque vivimos en un país donde la solidaridad no es un valor preponderante o sea somos solidarios cuando hay una nación y tenemos que llevar algo para lo que necesita que es dar algo que generalmente nos sobra para otro que lo pueda necesitar no está mal que lleguemos adelante esa solidaridad pero la solidaridad de enfrentar junto a los problemas comunes de poder discutir cuáles son las mejores herramientas los mejores mecanismos para dar respuesta a ese problema común eso es mucho más difícil de construir en la cultura política argentina no vemos que seamos solidarios a la hora de compartir la discusión y la resolución de los problemas y efectivamente pareciera que cada uno se salva como puede de lo que puede y a veces apoyándose en lo que se van hundiendo al costado entonces el trabajo de la escuela es aprender a cooperar con otros a integrarnos efectivamente en equipos no es algo que se dé en forma automática no pongamos a los chicos en equipo y les digamos resuelvan esto juntos y eso alcanza muchas veces pasa que uno lo resuelve y el reto va conversando de otra cosa entonces necesitamos pensar dispositivos más ingeniosos para que efectivamente la solidaridad se haga necesaria para que podamos trabajar sobre ella si estos son los cuatro desafíos de la educación política en el presente creo que también tenemos que pensar cuáles son los desafíos del docente en ese espacio a veces los docentes solo empezamos a modificar nuestro modo de actuar cuando empezamos a modificar también nuestro modo de pensar cuál es la tarea que llevamos adelante uno no aprende a ser docente cuando ingresa al instituto terciario o a la universidad uno empieza a aprender a ser docente y sus primeras experiencias como alumno cuando ingresa a la salita de dos o tres empieza a construir las presentaciones de saber qué es un docente y qué es un alumno y después de pasar por el profesorado esas imágenes afloran salen de adentro y empiezan a operar a nosotros y eso hace que muchas veces un egresado del instituto profesorado es un muy buen docente cuando egresa pero cuatro o cinco años después se ha convertido en un docente muy parecido a lo que tienen las obras de al lado ¿por qué? porque la formación del docente la ha hecho una mella muy pequeña es mucho más fuerte el peso de su propia historia como alumno y el peso del moldamiento que la institución hace sobre él tenemos que pensar entonces de qué se trata ser docente cuáles son los riesgos que tenemos que evitar en nuestra tarea uno de los ejemplos que da Philippe Merier un pedagogo francés contemporáneo es el modelo del docente Frankenstein es interesante el trabajo de Philippe Merier en su libro bellísimo libro Frank Mestero Educador él dice que ese relato tenebroso de Mary Jane en el principio de 1919 alude a una persona embuda de todos los conocimientos de su época el doctor Frankenstein que sabía tanto que quiso jauricar a otro porque no creía que podía moldearlo tal como él quisiera que fuera y entonces el doctor Frankenstein lo hizo juntó cachos de muertos del cementerio lo coció y le dio vida y dice Felipe Merier que los docentes tenemos a veces esa tentación de Frankenstein que es juntar cachos de muertos que son las materias escolares o sea las cosas que otras generaciones han ido acumulando y armar el perfil del pesado dice Merier que el doctor Frankenstein se asustó de su criatura porque era realmente una cosa horrorosa pero había un gesto muy autoritario en el hecho de querer modelar al otro como yo quiero que sea y ante el susto lo que hizo fue un segundo gesto autoritario que es abandonarlo no le dio dos por eso Frankenstein se llamaba al doctor porque la criatura no tenía nombre no le enseñó a hablar no lo presentó en sociedad porque ese dicho que le había quedado no merecía su acompañamiento hay dos gestos autoritarios de Frankenstein o te moldeo como yo quiero que seas o no mereces mi trabajo educativo y nosotros oscilamos muchas veces entre esas dos tentaciones de Frankenstein o este se asemeja al perfil de egresado o no tiene derecho de estar acá yo creo también que hay otras tentaciones de los docentes por un lado está la tentación de Superman de creer que somos perfectos y entonces porque somos perfectos sabemos exactamente cómo trabajar en el aula nunca nos equivocamos y es el modelo de aquel que dice yo cuando entro al aula dejo mis problemas afuera del aula no como si se pudiera dejar junto con la tropa de Scott Kennen en realidad los problemas que tenemos siguen adentro nosotros porque no somos el hombre de acero ni la mujer de acero y efectivamente no le sirve tampoco a los chicos que nosotros nos presentemos como superhombres o supermujeres porque no hay manera de que nos sigan la tentación de Superman de ser modelos infalibles no es una tentación que sirva en el trabajo con los chicos y esa tentación que además nos va volviendo cada vez más neuróticos y depresivos la segunda tentación es la opuesta que es la tentación de Peter Pan que ella debe confundirnos con los niños Peter Pan no quiere crecer quiere ser uno más de los niños y a veces uno ve entre las maestras de un inicial y dice yo soy igual que los niños de la célula de cuatro estamos preocupados no? como la maestra dice esto lo hicieron los chicos solos y entonces vos que aportaste repartí tus sueldos 10 meses y se hicieron los chicos solos no como se supone que el docente está ahí para ofrecer algo cualitativamente diferente de lo que los chicos hacen solos o también el docente de secundaria que se hace con pinche de los chicos yo soy un adolescente más ¿no? fielita se acerca como al diálogo y al código del otro sin marcar que somos adultos que estamos hablando con un otro que es de otra generación ¿no? la tentación de Peter Pan desconoce el valor del mundo adulto en diálogo con esa generación siguiente y en ese sentido nos lleva a ningún lado no invita a los chicos a que se transformen en otra cosa nos invita a dejarse serla como somos después está lo que llamamos la tentación de Sandocan que es la de nuestros docentes que quieren cambiar el mundo de los ponchazos ¿no? como el tiro de la malasia en el mundo de justicia tenemos que salir y tenemos que dar vuelta a todos y a veces la tentación de Sandocan es la del docente militante la del docente que dice yo voy a dar una vida por todo y va y se estrella contra la pared y así todo sigue adelante pero claro es un trabajo muy solitario no solidario y en muchos casos también se torna muy amargo contra nosotros que no comprenden su lucha y muchas veces no comprenden que hay ritmos colectivos que hay proyectos colectivos que necesitamos construir con otros y no solos atacando a nuestro enemigo la tentación de Sandocan es la que quiere ser un héroe solitario ¿no? la gente quiere ser el principal jugador del partido olvidándose estar dentro de un equipo y por último está realizando la tentación del genio de la botella que es es un relato de las mil noches ustedes recordarán el puerto un pescador que estuvo todo el día tratando de pescar y no pescaba nada y cuando era tira la red en el último intento saca una botellita chiquitita y adentro había un humito bastante raro entonces lo destapa y sale un tremendo genio un alfante enorme y le dice bueno gracias por salvarla ahora te lo tengo que matar y el pescador dice pero ¿por qué me tenés que matar si te acabo de salvar? y yo mirá estoy ahí adentro hace cinco mil años los primeros mil años dije que me salvara le iba a dar riqueza los segundos mil años dije que le iba a dar riqueza y poder después dije que le iba a dar riqueza poder y felicidad pero los últimos mil años dije que me salvara le iba a cortar la cabeza y el pescador se queda mudo y no sabe cómo reaccionar y entonces con algunas artimañas logra convencerlo de que la realidad es todo un engaño que él no estaba dentro de la botella que es toda una mentira y el genio se vuelve a meter la botella para demostrar que es así el pescador lo tapa y lo vuelve a tirar del mar el genio de la botella de los docentes es aquel que alguna vez fue Sando Camas o Jesús Sando Camas que es un superman que alguna vez tuvo idea que alguna vez quiso cambiar algo y no lo logró y entonces se fue rumiando su queja y sus dolores y se fue quedando en la sala de maestros convencido de que no se puede hacer nada no ese hecho que va construyendo ese moco gigantesco de la sala de maestros que es la queja y nos quejamos y nos quejamos y que no venga alguien a decirme que algo es posible porque a ese hay que saltar la basura a ese hay que matarlo que no venga un capacitador un polero un directivo a decirme que es posible cambiar algo porque en los últimos mil años prometí que le hubo que le hubiera rota la cabeza oscilamos los dos estres entre la omnipotencia la impotencia la prepotencia y creo en términos de lo que decía Spinoza que nuestro desafío es buscar la propia potencia que es lo que efectivamente podemos ninguno de nosotros sabe lo que podemos lo sabremos a la medida que lo hagamos Spinoza decía nadie sabe lo que un cuerpo puede ninguno de nosotros sabe hasta donde puede dar pero tenemos que buscar la potencia el máximo de la potencia sabiendo que no va a ser infinita pero el máximo de lo que cada uno puede y en ese compromiso de la propia potencia mirar a nuestros alumnos pensando que nosotros no tenemos idea de cuál va a ser su futuro pero tenemos convicciones acerca de cómo acompañarlos traje un relato de un chico boliviano que fue alumno de Argentina de la década del 60 y que unos años después lo contaba de este modo decía había unos vecinos algunos tíos que permanentemente iban a la safra argentina donde se estaba reclutando gente y un año fue mi papá el que decidió a la safra yo tendría 5 o 6 años y lo acompañé junto con mi hermana estuvimos en un tiempo en Villazón y de allí pasamos a la quiaca fueron varios días esperando el tren hasta que pudimos tomarlo y llegamos a la argentina y entonces nos quedamos en un campamento en Canelegua no teníamos comida y lo único que había era azúcar y unos fideos que se tostaban había naranjas que para mí era un lujo después de un tiempo viviendo ahí llegó el momento de ir a la escuela porque era obligatorio que los niños fueran a estudiar yo tenía mucho miedo porque no entendía nada de español pasaban listas decían mi nombre y no respondía nada porque no sabía cómo se respondía así que me quedaba atrás ahí sentadito después cambiamos de campamento se acabó la safra y ahí no iba a la escuela porque quedaba demasiado lejos entonces aprendí nada en el río lo que más recuerdo es como resultado de este viaje a Argentina por primera vez pudimos comprarnos un catre antes todos dormíamos en el suelo y ese catrecito que trajimos es histórico todavía está es el primer catre que no son mi familia gracias a la safra y a que hemos ido a la Argentina cuando yo tenía este fragmento pensaba ¿qué habrá pensado esa maestra de este chico boliviano que ni siquiera decía presente? y a veces he encontrado con colegas que dicen que a los bolivianos no les llega el agua al tanque que no les da la cabeza que son brutos sin embargo recuerda los aprendizajes de la Argentina ese chico se llamaba Evo Morales que era el presidente de Buen Invierno y a veces pienso si esa docente tuvo la capacidad de ver que ella no sabía cuál era la cultura de ese chico le ofreció herramientas para seguir creciendo para seguir avanzando no concedido el destino que tenía inscrito en su nombre en sus venas en su cuerpo sino que él podía desenvolver a lo largo de su vida ¿qué habrá pensado la maestra de Altagracia cuando tenía como alumnito Ernesto Guevara Lips de la Cerda? y este con los apellidos que tiene es un cajetillo con toda su familia vemos que habrá pensado que habrá pensado el profesor Germén en Argelia cuando venía con zapatillas gastadas Albert Camus es decir ¿qué es que para qué le voy a enseñar la literatura? si un docente cree que el otro no va a poder en primer lugar esto ofrece una estafa porque ¿para qué no tenemos 15 años hablando del sistema de objetivos? necesitamos esa confianza que el otro puede cambiar y que nosotros tenemos herramientas para ofrecerles porque de eso se trata construir ciudadanía construir la posibilidad de torcer el destino personal y colectivo lo decía Pablo Freire en uno de sus últimos libros dice así la ciudadanía realmente es una invención una producción política en este sentido el pleno ejercicio de la ciudadanía por quien sufre cualquiera de las discriminaciones o todas al mismo tiempo no es algo que se sustituye como un derecho pacífico reconocido al contrario es un derecho que tiene que ser alcanzado y cuya conquista hace crecer sustantivamente la democracia la ciudadanía que implica el uso de la libertad de trabajar de comer de vestir de paisar de dormir en una casa de mantenerse a sí mismo y a su familia libertad de amar de sentir rabia de llorar de protestar de apoyar de desplazarse de participar en tal cual de su religión en tal cual partido de educarse a sí mismo y a la familia la libertad de bañarse en cualquier mar de su país la ciudadanía no llega por casualidad es una construcción que jamás terminada exige luchar por ella exige compromiso claridad política coherencia decisión es por esto mismo por lo que una educación democrática no se puede realizar al margen de una educación de y para la ciudadanía cuanto más respetemos a los alumnos y a las alumnas independientemente de su color sexo y clase social cuantos más testimonios de respeto demos a nuestra vida diaria en la escuela en las relaciones con nuestros colegas como los porteros procineran gerantes padres padres alumnos cuanto más reduzcamos las distancias de lo que hacemos y lo que decimos tanto más estaremos contribuyendo para el fortalecimiento de las experiencias democráticas estaremos desafiándonos a nosotros mismos a luchar más en favor de la ciudadanía y de su ampliación estaremos forjando nosotros mismos la disciplina intelectual indifensable sin la cual obstaculizamos nuestra formación así como la no menos necesaria disciplina política indispensable para la lucha que la invención de la ciudadanía la ciudadanía que implica libertad igualdad diversidad y solidaridad es una invención y necesitamos cimentadas de la escuela la escuela no va a cambiar el mundo sola pero seguramente podrá ofrecer herramientas para cambiar los sujetos que estén dispuestos a cambiar el mundo muchas gracias aplausos 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 a her a e a a a a Gracias por ver el video.